¡Vamos! ¡Decisión final! ¡Mario! ¡Qué tal estáis! Estamos muy nerviosos. No te digo cómo estamos literalmente, pero estamos nerviositos porque la decisión final y luego, ¿este momento qué significa? ¿Vas a cantar, Mario? ¡Casi! Bailas, comes mogollón, vas a cantar, no puede ser. No, no, no. Es que he preparado una súper sorpresa para vosotros. ¿Sí? ¿Y qué? Pues suéltalo ya porque te veo así como en tensión. Y que aparezca la sorpresa. ¡Sorpresa aparece! Quítanos de estos nervios, sorpresa. ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Que vengo aquí! Voy a quedarme contigo siempre. Mira, yo tengo también maravilloso. No puede ser. ¿Qué haces aquí, compañero? Quiero presentaros la canción, quiero desearos suerte en la decisión final, quiero que nos unamos con la música y es muy especial para mí presentaros Voy a quedarme. No quería perderme esto porque además voy a ir al Festival de Eurovisión. Sí, lo sabemos. Y voy a cantar una canción que yo compuse para el gran amor de mi vida. La perdí por Covid, pero es una canción muy esperanzadora. Es una canción... Hace poquito, ¿verdad? Voy a quedarme. Hace poquito, sí. Y es una realidad que estamos viviendo. Muchas familias estamos pasándolo mal. Ha sido el peor año de nuestra vida, pero tenemos que estar juntos, unidos más que nunca. Qué bueno, qué bueno. Pero ya lo has cantado tú, a lo mejor ya me puedo... No, 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 conmigo tendrías 0 points y tú tienes que tener un 12 points. Muchas gracias. Por parte de todo. Y, por favor... Gracias, ahí está esperándome Alberto Vela. Cómo me gusta. ¡Alberto! ¡Vamos a ello! ¡Todo son sorpresas! ¡Gracias, Mario! De nada, chicos. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Quédate un segundo más, no hay nada que perder. Mientras dibujo un mal de memorias en tu piel. He bajado al cielo para descubrir que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme y prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo voy a quedarme. ¡Uh! ¡Vamos allá! Porque yo voy a quedarme a tu lado aunque nos tiemble el suelo. Se apague el sol, se caiga el cielo, solo unos centímetros los dos. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez. Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo voy a quedarme. ¡Uh! ¡Bravo! 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 ¡Acho pijo! ¡Eres lo más! ¡Murcia y España están contigo! ¡Eres lo más grande de España entera! ¡Ay, Dios! ¡Eres increíble! Estos dos cantantes maravillosos juntos. ¡Guau, qué pasada! Esto es un momento. ¡Guau, qué regalo nos has dado! ¡Qué guay! ¡Mi amor! Gracias por invitarme. 22 en Rotterdam. En Rotterdam, ahí estaremos. Muchísima la mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Una cosa. Es que, como sabéis que hoy es mi último día, me puedo hacer una foto con todos vosotros y con Blas, que como ha venido también hoy a hacer la despedida, por favor. ¡Por Dios! Y aquí, ¿no? El piano, tal. ¡Claro! Voy a quedarme, lo hago yo contigo, yo te hago la foto. Ahí. Ahí. Uno. Dos. 12 points. 12 points. 12 points. 12 points. Bravo. ¡Qué bien! Muchas gracias. A Rotterdam que nos vamos. Vamos a Rotterdam. Un poco más. Suerte. Gracias. No la necesita. Gracias por representarnos. Te queremos. Voy a quedarme contigo. Elegid bien, por favor. Elegid bien. Bye. Adiós.